De pistas, pero no pistas de eso, sino me pasaban cosas naturales sin yo quererlas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Valentina Crespo revela cómo su padre se comportaba extraño. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la hija de Ricardo Crespo extendió la mano a aquellas mujeres que han llevado un caso parecido al suyo o aún continúan viviéndolo. Bueno, hola, yo soy Valentina Crespo. Es muy triste porque pasa más de lo que te imaginas. Pasa en familias, pasa en todos lados. Y no solo en México, en todo el mundo. Tristemente México es el primer lugar. La joven aseguró que su video no lo realizó con la intención de victimizarse, sino de fomentar el amor propio y el respeto a uno mismo. Yo solo quiero dar un mensaje. Yo no vengo a hablar de mí, yo no vengo a hablar de lo que me pasó, yo no vengo a decir, a victimizarme, yo no vengo a nada. Yo simplemente vengo a decir que tú, persona, estés viendo esto, si tú has vivido algo parecido, algo similar, algo con lo que te da miedo decir que estás callada, callado, o estás en el proceso de que lo acabas de decir y tienes miedo. De igual manera, se mantuvo firme en asegurar que la denuncia que realizó en su momento fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Es un proceso muy difícil, no les voy a mentir, pero es lo mejor que yo pude hacer. La joven también fue enfática en poner sobreaviso a las madres para que se encuentren más atentas de quienes rodean a sus hijos. Hablen con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus personas de confianza y cuéntenle su experiencia. Nadie los va a juzgar, nadie. Igual a las mamás, chequen a sus hijos, a sus hijas, papás igual, hermanos. Asimismo reveló cómo tomó su mamá la noticia luego de contarle su caso. Yo tengo una mamá que es una guerrera, que ella me ha ayudado a salir adelante en todo, que le dicen mucho, como, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo la dejaba sola con él? Era mi papá, era una persona en la que ella confiaba. Ella jamás se lo imaginó. Valentina confesó que si bien es cierto, vio pistas en el comportamiento de su padre, nunca creyó que fuese capaz de llegar a tanto. Yo jamás vi alguna pista, bueno, de pistas, pero no pistas de eso, sino me pasaban cosas naturales sin yo quererlas hacer. Con los que ella ahorita entiende por qué eran, ¿no? Entonces las mamás no son culpables. Que la única persona culpable es la persona que le hizo daño a la otra.